Según informó el alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, en este momento se está llevando a cabo un replanteamiento sobre el proyecto de la piscina olímpica para este cantón, lo cual se está haciendo en coordinación con el Instituto Costaricense del Deporte, el ICODER, que estaría aportando los recursos para que se lleve a cabo esta iniciativa. El proyecto tendría un tope de unos 800 millones de colones, sin embargo recordemos que se ha declarado dos veces desierto debido a que la cantidad de recursos que se han propuesto por parte de la municipalidad ha sido insuficiente para la cantidad de obras que se tienen que llevar a cabo. Por esa razón el objetivo es que se haga por etapas, por lo tanto en este momento se está realizando este replanteamiento para conocer cuáles serían estas etapas y sacarlo nuevamente a licitación este proyecto. La ansiada obra de esta piscina olímpica nuevamente registra estos atrasos. Recordemos que la municipalidad de este cantón sacó dos veces a licitación el proyecto, pero fue declarada desierto. Tras un informe de la Comisión de Licitaciones días atrás en sesión municipal, se indicó que solo una empresa participó en el caso del segundo proceso y se presentó una propuesta que superaba significativamente el monto que se tenía destinado para estas obras de 825 millones de colones. En el caso del consorcio que participó, estaba solicitando 2.406 millones de colones. La comisión consideró un precio inaceptable porque excedía la disponibilidad presupuestaria. Por esa razón ahora se está trabajando en este nuevo replanteamiento de etapas donde el objetivo es construir la piscina y la casa de máquinas debido a que los recursos que se tienen en este momento no son suficientes para la totalidad del proyecto. Esta piscina estaría construida en una propiedad que tiene el ayuntamiento en Daniel Flores, así que se espera que pronto nuevamente se haga el reajuste y se saque a licitación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!